Y acompañado de un buen sector del uribismo, Alfredo Ramos también inscribió su candidatura para la alcaldía de Medellín. El ex senador Alfredo Ramos Maya, candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín, ratificó sus propuestas de ciudad basadas en la felicidad y los valores familiares. Vamos a generar confianza en el gobierno, nos vamos a ganar el corazón de los ciudadanos, ganemos la democracia, vamos a generar progreso, más ingresos económicos para las familias de Medellín, y vamos a generar felicidad, porque la plata no es solo para atesorarla, sino para gastársela en las cosas buenas de la vida. Y no descartó alianzas con otros candidatos, siempre y cuando estén ajustadas a sus propuestas. Estamos abriendo las puertas a una gran coalición ciudadana, de fuerzas vivas de la ciudad, de partidos políticos, de empresarios, de académicos, de estudiantes, esta es la fuerza que Medellín tiene que sumar. Alfredo Ramos estuvo acompañado del expresidente Álvaro Uribe, de su padre, el exgobernador Luis Alfredo Ramos, y de un grupo de congresistas, diputados y concejales.